Marimera, dulce estrella del oriente Una sorresaldeciente, bella madre marianera Y el valle grito fuerte, la luz de mi santuario Salve a tu santuario, la vida me enseñó A la marimera, dulce estrella del oriente Una sorresaldeciente, bella madre marianera Y el valle grito fuerte, la luz de mi santuario Salve a tu santuario, la vida me enseñó Tu reina de los pecadores, estrella del oriente Madre de las muestras, madre de las muestras Fíjeme hoy en mi vida, mamá yo cuando vivo Eres luz en mi camino, sucibe bien y la felicidad Eres luz en mi camino, su pecado felicidad La marimera, dulce estrella del oriente Una sorresaldeciente, bella madre mediana Y el valle grito fuerte, la luz de mi santuario La marimera, dulce estrella del oriente Una sorresaldeciente, bella madre me enseñó ¡Suscríbete al canal!